Hey que onda banda como estan el dia de hoy se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra de Cruz Azul crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Mazatlán quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes crack suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación y poco después que lo hayas hecho pega tu buen like la jornada numero 11 del torneo de apertura 2020 comienza con este gran partido y se vivirá un duelo de gran intensidad cuando el equipo de Mazatlán recibe en el puerto al equipo de Cruz Azul en punto de las 9.30 pm hora del tiempo del centro de México y bueno amigos por un lado tenemos al equipo del Mazatlán los dirigidos por Paco Palencia han tenido un inicio de temporada bastante pobre pues apenas suman dos victorias de 10 partidos y los demás empates y derrotas y es que amigos gracias a esos empates el Mazatlán por dos puntos no se encuentra en el fondo de la tabla general sin embargo la motivación de enfrentarse al equipo del Cruz Azul podría dar la esperanza de que sumen los tres puntos pero eso ya lo veremos por su parte el equipo del Cruz Azul lucha por el liderato general y es por ello amigos que llegan bastante motivados este partido debido a que llegan a este partido con varios partidos sin perder lucen como los favoritos para llevarse los tres puntos pero eso amigos ya lo veremos cracks el equipo del Cruz Azul se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 22 puntos mientras que el Mazatlán se encuentra en la posición número 14 con 10 unidades y bueno amigos con los ingredientes puestos el partido entre Cruz Azul y Mazatlán podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!